Gracias. 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 de tiempo, de toda la vida en España, y también he tenido contacto con algunas reuniones que se han desarrollado sobre este tema, concretamente en Uruguay, tuve una charla para Uruguay, donde asistieron distintos países latinos, también para el Crespial, es decir que, aparte de lo que ocurre aquí en España, a nivel, digamos, nacional, no solamente de esos proyectos que están incluidos en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, sino también del Patrimonio Cultural Inmaterial en general, que es con los que más me he relacionado yo, con los bienes de Patrimonio Cultural Inmaterial declarados BIC, declarados BIC, de carácter inmaterial, es decir, con esos colectivos y estos internacionales, sobre todo de los países latinos, pues os voy a hacer un pequeño desarrollo de lo que yo considero y de lo que me han contado, que muchas de las cosas que yo voy a comentar ya nos las ha expuesto nuestro compañero Sergio, muy sistemáticamente y muy bien expuestas. Bueno, empezamos con el vídeo, un pequeño vídeo que he hecho sobre incidencia de las medidas del COVID en el Patrimonio Cultural Inmaterial, efectos y recomendaciones. Pues la siguiente diapositiva, diremos que las consecuencias y medidas derivadas del COVID, por supuesto que, bueno, es evidente que han incidido de manera drástica en el Patrimonio Cultural Inmaterial. Yo diría que es en el patrimonio que más, de manera más directa, han influido, porque los patrimonios físicos son patrimonios, digamos, bueno, pues que están ahí, que no se mueven, no son procesuales como es el nuestro, no tienen el factor de la comunidad y de las personas, que es el componente más importante que determina el Patrimonio Cultural Inmaterial, aunque por supuesto también han tenido problemas porque no se han podido visitar y una serie de cosas, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el Patrimonio Cultural Inmaterial, que desde mi punto de vista ha sido el que más, de manera más directa, ha tenido una influencia determinante de lo que ha supuesto el COVID en España y en el mundo entero. Es lógico que si sabemos lo que es el Patrimonio Cultural Inmaterial y sabemos que son manifestaciones que se rememoran en tiempo presente, ¿no? Y cuyo valor social y simbólico es muy vinculante para los grupos y comunidades, entenderemos los problemas y la cantidad de afecciones que, bueno, que ha tenido este tipo de patrimonio. Ya sabemos que muchas de estas expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial son las relacionadas con los rituales, con los rituales festivos, con las manifestaciones musicales, con las manifestaciones sonoras, con las dancísticas, es decir, con los grupos que se sienten identificados y cohesionados con esas manifestaciones culturales inmateriales. Y a menudo, el hecho de que se reproduzcan, de que se experimenten ese tipo de manifestaciones culturales inmateriales en las fechas establecidas, hace que sea un vehículo para autoafirmarse como grupo social. Y, como bien sabéis, y lo ha dicho muy bien anteriormente Sergio, la mayoría de estas manifestaciones culturales inmateriales, pues han sido suprimidas. La siguiente, por favor. Es evidente que, aparte de las consecuencias que ha tenido, que está teniendo el COVID en nuestra sociedad, hay una muy directa, que la hemos visto a través de todos los medios de comunicación y que raro es la persona que no tenemos algún conocido o algún familiar que desgraciadamente ha desaparecido con esta crisis, que es la incidencia del COVID en el colectivo de personas mayores. Colectivo, que para el patrimonio cultural inmaterial es muy importante por muchísimas razones que no hace falta que desarrollemos aquí, pero que ustedes saben perfectamente. Uno de los elementos que dice la Convención de la UNESCO es el patrimonio cultural inmaterial, es ese patrimonio transmitido y recreado. La transmisión viene normalmente a través de nuestros antepasados, nuestros familiares anteriores, nuestros mayores, en definitiva. Con lo cual, fijaos el estrago que ha determinado para muchas manifestaciones culturales inmateriales el hecho de que hayan desaparecido personas importantes, personas que tenían una sabiduría o un cúmulo de conocimientos, de habilidades, de destrezas para ese tipo de patrimonio cultural. La siguiente, por favor. Lógicamente, esa pérdida de los colectivos de personas mayores, pues ya decía anteriormente que son esos transmisores, esos portadores de técnicas y de conocimientos, y que muchos de ellos, gracias a ellos, han sido los garantes de la continuidad y la viabilidad de determinadas manifestaciones culturales y materiales. Fijaos que yo hablaba el otro día con unos, bueno, con un colectivo que se reúne periódicamente, igual que la comunidad de regantes, se reúne para lo de los riegos, ¿no?, en muchísimos sitios de España, ya sabéis, declarados esas dos manifestaciones, de Murcia y Valencia, pues también hay comunidades en Castilla y en otros sitios de España que se reúnen para todo lo que tiene que ver con la tala de los bosques comunales, es decir, elementos que tienen que ver con la comunidad. Pues me comentaban concretamente en una zona de Soria que esas comunidades que se reunían con muy pocas personas, que la mayoría eran de edad avanzada, pues curiosamente ese grupo, que eran unos nueve, habían desaparecido dos y otro estaba enfermo. Es decir, quiero decir que esto, desde mi punto de vista está siendo, y ellos también lo veían así, una dificultad enorme que quizá el patrimonio cultural inmaterial que está en peligro de extinción, que se articula en función de reuniones, en función de consensos minoritarios, el hecho de que una o dos personas de esa comunidad, de ese colectivo desaparezca, va a contribuir, y ellos me lo decían así, a que la propia actividad, la propia manifestación pueda desaparecer. O sea, es algo que no podemos olvidar cuando tenemos en relación, en juego, digamos, ese colectivo de personas mayores. La siguiente, por favor. La pérdida de algunos de estos portadores, como decía, unido a esa prohibición por el COVID de determinadas prácticas que se encuentran en peligro de extinción, va a contribuir, como os comentaba hace un momento, a que desaparezcan algunas de ellas de manera vertiginosa. Es decir, que son esas que se encontraban en peligro, cosa que no va a ocurrir nunca, como lo ha comentado Sergio, y yo lo he podido ver con mis propios ojos en otras informaciones que he tenido, en manifestaciones que son muy vivas y que tienen una comunidad portadora muy fuerte y muy cohesionada, y no están en peligro de extinción. Con esas no tenemos problemas, incluso ya lo veremos con posterioridad, se han revitalizado. Pero me refiero a ese tipo de manifestaciones culturales y materiales en peligro de extinción. Esas son, van a ser, es un peligro enorme, puesto que, ya os digo, que va a contribuir el hecho de que periódicamente no se estén reuniendo como lo hacían, si ya estaban languideciendo, va a ser quizá el motivo que le va a catapulcar a la propia desaparición. La siguiente, por favor. Está visto que el establecimiento de medidas y de nuevas relaciones de contacto y de distanciamiento social, que han contribuido, lógicamente, por el hecho de llevar a cabo las medidas impuestas por las administraciones, va a alterar mucho de los valores culturales de los rituales festivos. Tenemos que pensar que la mayoría de los rituales, del tipo que sea, tanto festivos como no festivos, se fundamentan en el encuentro, en la reunión, en la celebración colectiva de los portadores y que para que un ritual festivo se desarrolle, cuenta además, que esto ya lo sabéis todos, que todo el mundo piensa que la fiesta ha desaparecido. ¡Qué horror! Por supuesto. Es decir, el momento de mayor visibilidad ha desaparecido. Pero también ha desaparecido no solamente ese momento de mayor visibilidad, el momento álgido de la manifestación cultural y material, sino una serie de prácticas rituales que se desarrollan a lo largo del año, que son cíclicas, y posteriores también al momento álgido, y que muchas de las veces el hacer viable, el hacer factible, ese día álgido, es gracias a todo el número de reuniones que han desarrollado durante el año. Es decir, que no entenderíamos la salida de una Semana Santa, de un paso, con la banda de músicas, con las hermandades, las cofradías, etcétera, los penitentes, si anteriormente no hay unos ensayos previos, no hay un diálogo interno, un lenguaje interno, que solamente conocen los que han ensayado, los que han tenido esas reuniones, etcétera. Luego, es algo que tampoco podemos olvidar, que no es que desaparezca el día álgido de la manifestación cultural y material, el día que toma visibilidad, sino que desaparecen por el hecho de ser grupos, por el hecho de ser grupos más de seis, etcétera, desaparecen a veces muchas de las reuniones in situ, se pueden hacer reuniones que luego veremos cómo ha contribuido con lo de las reuniones a través de las webs, de las redes sociales, de los vídeos, del Zoom, etcétera, pero este tipo de encuentros personales también a lo largo del año desaparecen. La siguiente, por favor, la importancia que deben tener los portadores, creo que es algo muy importante y que por toda la encuesta que nos comentaba Sergio, veo que efectivamente han tomado una iniciativa importante, pero yo he tenido, por desgracia, a veces nos han escrito alcaldes de ayuntamientos diciendo que pensaban cambiar la Semana Santa en tal sitio para que, o sea, quiero decir que cuando hablamos de la importancia que deben tener los portadores es porque hemos notado que para algunas, no las que están incluidas en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO, en estas afortunadamente tienen ya una solidez y una fuerza a la comunidad que jamás van a hacer las administraciones algo que no cuente con los colectivos, con los portadores, pero en otros sitios, en otros lugares donde los portadores y las fiestas, las manifestaciones en general no tienen esa vinculación tan fuerte ni ese peso específico, sí que hay que tener muchísimo cuidado porque el colectivo de los portadores es fundamental, se compone este patrimonio de normas internas que son las que tienen estos portadores, de ritmos, significados y de símbolos compartidos que solo lo tienen ellos, todos ellos, todos estos símbolos, todos estos ritmos, todos estos significados forman una unidad desde la perspectiva de esa comunidad portadora. Esta comunidad portadora es la que ha establecido reforzando en marcos colectivos consensuados en todo el tiempo, en el transcurso del tiempo, a través de la historia, ha establecido sus criterios, sus valores y sus necesidades en cada momento de su historia. Se han pasado por momentos históricos muy difíciles como la guerra civil, en la posguerra algunas manifestaciones desaparecieron con la guerra civil y durante dos o tres años estuvieron desaparecidas, es decir, que estos colectivos, digamos, en marcos consensuados, están totalmente capacitados para saber qué es lo que desde el punto de vista de la comunidad les interesa y emocionalmente consideran que es lo adecuado. Gracias al consenso de sus portadores se han autorregulado y han generado mecanismos de adaptación a entornos sociales, económicos, tecnológicos y culturales siempre cambiantes, siempre visibles. Yo creo que esto lo hemos visto con todos los colectivos que están vinculados con estas manifestaciones de la lista representativa, pero hay otros muchos que no, entonces yo quiero hacer un llamamiento para las administraciones sobre todo, la importancia que tienen esos colectivos, los portadores, los protagonistas. Es por ello, por lo que deben ser estos colectivos los portadores, los conocedores y titulares de estas manifestaciones culturales y materiales quienes determinen qué hacer con esas manifestaciones ante la pandemia. El establecimiento de normas por parte de agentes externos a la comunidad no es aconsejable, ni por parte de un párroco, ni por parte de una administración que no ha tenido en cuenta el consenso de los colectivos. La siguiente, por favor. Siguiendo con esas recomendaciones, os comentaba que a mí nos había llegado un correo electrónico en concreto que nos preguntaban que nos parecía que querían cambiar la Semana Santa de, bueno, esto fue en el mes de mayo, que lo querían poner para otoño, etcétera. ¿Entendéis? Que querían modificar lo que es el marco temporal. Yo quiero hacer una manifestación pública, a través de la publicación ya lo he hecho, lo hice en el foro de Uruguay y en el de Crespial, de la importancia que tienen la importancia que tienen los marcos temporales y espaciales. Los marcos temporales y espaciales, o sea, los procesos, las técnicas, la mayoría de las manifestaciones, sobre todo los rituales de celebración, también las artesanías tienen que ver muchísimo con el ciclo anual de trabajo, los rituales con el ciclo anual festivo, se rigen por unos ritmos temporales que suelen estar vinculados en el calendario anual de estructura cíclica de manera muy directa e indisoluble con esa estación o fecha concreta de celebración, o sea, son procesos que no solamente es con los rituales, estoy viendo a Manuel Gil Ortiz, todo el proceso de la cal probablemente tenía que ver con un ciclo de extracción de la cal cuando se cuece épocas del cocido, o sea, que todos los procesos de transformación de los productos cuando se coge la arcilla, en los momentos que la arcilla es más apta para poderla coger, o sea, todos los momentos los procesos de recogida, de recolección de productos tienen un ciclo anual de trabajo, por eso los marcos espaciales, sobre todo en los rituales, etcétera, es fundamental, los marcos temporales, pero también los marcos espaciales, lo mismo que nos comentaron lo de la modificación de la Semana Santa en otoño, también nos preguntaron en una ocasión la celebración en un gran polideportivo para poder separar a los que se reúnen, para poderlos separar por metros, ¿no? Muchos más metros, lógicamente. Yo no digo que no, para determinadas cosas lógicamente tiene que ser así porque contribuye a nuestra salud, etcétera, pero ojo, porque los marcos espaciales también, de alguna manera, son muy importantes porque remiten a la biografía individual, sobre todo, remiten a la memoria colectiva. Es muy distinto una manifestación en un contexto enorme donde nunca se ha hecho en un polideportivo al sonido que tiene dentro de una ermita, etcétera. Es decir, que ojo con la modificación de los marcos espaciales. La siguiente, por favor. Los lugares de trabajo, marcos de presentación, de preparación, los escenarios de celebración o los recorridos, los recorridos procesionales son elementos y no son elementos inocuos ni indiferentes. Por el contrario, contienen innumerables y potenciados mensajes culturales. Ya os decía que remiten a esa memoria colectiva y conlleva emoción por sí mismo, asociado a ese determinado contexto espacial al margen de las actividades y expresiones que se desarrollen en él. Es decir, que es que son otro tipo de elementos emocionales sensitivos que tienen que ver con los sentidos donde el marco espacial juega un sonido, un eco, un papel fundamental a lo largo del desarrollo de la manifestación. La siguiente, por favor. Ahora bien, es evidente que también tenemos que hablar de efectos positivos de esta pandemia. Ya hemos visto los negativos, los económicos, los sociales, muchísimos. Pensad que nosotros, por ejemplo, para hablar de también efectos negativos, las ayudas en concurrencia competitiva de patrimonio cultural inmaterial que se desarrollan en el marco de las subvenciones en el instituto en este caso, bueno, pues hemos tenido que hacer una resolución ampliando el plazo de entrega, pero de unos, incluso en algunos sitios, un año. ¿Por qué? Porque muchas de esas manifestaciones culturales y materiales, como vengo diciendo, están vinculadas con todo el ciclo anual festivo. A la hora del desarrollo de esa artesanía, de ese ritual, es imprescindible ver cómo se va desarrollando a lo largo del ciclo del año. Entonces, se han visto imposibilitadas para poder hacer el trabajo que se les había encargado y que habían ellos propuesto como objetivos. Fijaos que muchas de estas manifestaciones culturales y materiales, la mayoría, tienen que hacer trabajo de campo. El trabajo de campo, lo comentaba al principio de la reunión con Manuel Gil y con Pilar Vinet, que me comentaban unos compañeros del mundo de la arquitectura, me decían, pero bueno, ¿qué tiene el trabajo de campo? ¿Qué problema tiene? Al aire libre, claro, pero es que el trabajo de campo son metodologías participativas, el trabajo de campo del patrimonio cultural y material no es llevar un teodolito ni una mira para medir, sino que es conectar con los colectivos, ir al ayuntamiento, ver los portadores por grupo de edades, cómo piensan sobre esa determinada manifestación, los niños, los jóvenes, los ancianos, las mujeres, los hombres, los de fuera, los de dentro, los migrantes, los no migrantes, es decir, que eso son metodologías participativas que la mayoría no han podido desarrollar, con lo cual fijaros en la que nos hemos visto involucrados a tener que modificar los plazos de una manera amplia que se nos van a unir con la siguiente convocatoria, es decir, que por parte de las administraciones, como decía María al principio de la presentación, hemos tenido que hacerlo todo a través de reuniones por Zoom, es decir, que realmente ha modificado yo creo el trabajo y las metodologías convencionales que veníamos desarrollando, ¿no? Efectos positivos, además, yo creo que esto lo tenemos que decir con la voz alta, ¿no? La capacidad de resiliencia, Ese término que está ahora tan en boga desde el punto de vista de la antropología, lo hemos podido ver en México, en todos los países latinos, en España, es decir, la capacidad de resiliencia, de la adaptación con nuevos sistemas adecuados, con sistemas adecuados que se han desarrollado. En este sentido, tenemos que hablar de esa capacidad que ha tenido el pueblo español, bueno, de desarrollar incluso para gente mayor que no tenía mucho conocimiento sobre los sistemas de las webs, de las redes sociales, de los vídeos, de las reuniones por Zoom, etcétera, eso ha contribuido a potenciar, a reforzar lazos también. Fijaros, me comentaban concretamente Venezuela, un ejemplo curiosísimo que me imagino que también se ha dado en España porque a mí me lo han comentado, pero estos comentaban el famoso San Juan de Venezuela que se da prácticamente en todo el país, pues lo que hicieron fue organizarse a través de vídeos, a través de reuniones, a través del ordenador, a través de internet, y entonces lo que hicieron fue potenciar los vídeos y la documentación histórica que tenían de esa manifestación de San Juan, de tal manera que los vídeos, los primeros vídeos de los años 60, 50, de los años 70 que tenían en este caso en Venezuela, de estas fiestas de San Juan, lo que hicieron fue colgarlos. ¿Qué ocurrió? Que muchos niños empezaron a ver por primera vez cómo su abuelo formaba parte de esa manifestación y se identificaba plenamente y se emocionaba con ella, con esa manifestación, al igual que lo hace él. Es decir, que se intensificó esa vinculación de esa característica tan importante de la manifestación que es transmitido y recreado. Pudieron ver el hilo conductor de sus antepasados, cómo fueron viviendo y cómo estaban reflejados a través del vídeo con esa manifestación cultural y material. Eso por un lado. Y por otro también, y hecho creo que muy importante, el reforzamiento comunitario por las relaciones que se establecen. Entonces, comentaban en este caso la antropóloga que intervino de Venezuela que era muy curioso porque quizás se dieron cuenta que habían olvidado mucho esa parte histórica que valoriza y sensibiliza muchísimo a los portadores. Entonces, yo creo que podemos hablar también de otro elemento positivo importante además de la resiliencia que es la sensibilización. La sensibilización que ha contribuido a cuando esto no se puede hacer la gente se ha sensibilizado mucho más porque ha visto la falta, el hecho de que no se experimente, de que no se celebre esa manifestación hace que tú la vivas con mayor fuerza internamente y te des cuenta de lo que supone el no celebrarla. esto emocionalmente supone una gran pérdida y ha contribuido también a valorizarlo y quizás arraigarlo mucho más. Es decir, que yo creo que son tanto por esa cuestión de los vídeos que han tenido opciones a verlo de manera directa en casa, cosas que no habían visto al natural, al ser una manifestación que se desarrolla en tiempo presente y en directo, ha contribuido a que se valorice, a darse cuenta de valores que estaban a lo mejor ocultos y a sensibilizarse mucho más con esta manifestación cultural y material. Yo he hablado a su vez con colectivos, sobre todo colectivos que lo organizan, sobre todo exactamente os voy a decir que he hablado con colectivos de mascaradas de invierno, los que organizan los botargas, etcétera, que casi siempre son gente joven, chicos y chicas, más chicos que chicas, aunque están incluyéndose ya muchas chicas también afortunadamente, motivado también por las relaciones a través de internet y de las redes sociales de cómo se están incluyendo a la mujer, al género femenino en la organización y en los puestos de liderazgo de muchos de esos eventos, de muchas de esas manifestaciones. Afortunadamente eso también ha contribuido a la igualdad, en cuanto al género, me estoy refiriendo. Entonces comentaba que he hablado con personas de las máscaras de invierno y me comentaban, María Pía, cuando podamos desarrollar la fiesta va a ser la bomba, es decir, que yo creo que hay que tener mucho cuidado y yo creo que también efectivamente lo dejaba caer nuestro compañero anterior, Sergio, efectivamente hay que tener mucho cuidado porque va a ser tan fuerte la emoción, la valoración y la explosión hay que tener un poco de cuidado a ver si va a haber una masificación excesiva o se va a alterar la esencia sobre todo en manifestaciones que tienen una demanda turística muy acentuada. ¿Vale? Bien, y yo creo que con la siguiente por favor. Sí, que era un poco lo que os comentaba anteriormente que ya para terminar no sé cómo voy de tiempo, creo que voy justo a día de tiempo, entonces quería también decir en esos efectos positivos antes de llegar a esta última diapositiva que también por mi lado he preguntado, tuve la suerte de hacer una guía sobre patrimonio cultural y material en la Comunidad de Madrid con lo cual me pateé todos los pueblos de la sierra, bueno, todos los pueblos de la sierra pobre, todos los pueblos de Madrid, ese Madrid rural que también es muy rural cuando se sale de 40 kilómetros más allá del contorno de la urbe, ¿no? Entonces, curiosamente he vuelto a conectar con ellos para ver cómo les había afectado y me comentaba una cosa curiosa que también lo he podido ver en muchos pueblos del norte de Extremadura que es donde he podido preguntar que es la intensificación y la importancia que empieza a dar a los conocimientos tradicionales sobre prácticas de agricultura, de ganadería, de alimentación, de cultivo, etcétera. Y también el resurgimiento, me comentaban en estos pueblos de Madrid, fíjese, en estos dos pueblos, concretamente en dos de ellos, le va a parecer mentira que cuando yo fui se vendía medio pueblo, pues hemos vendido todas las casas. ¿Qué ha pasado? Que ha contribuido a que haya población urbana que venga a vivir en estos medios rurales, afortunadamente, quizá la Comunidad de Madrid es muy especial porque está muy cerca de una gran urbe como es Madrid. Pero eso, me comentaban, que ha contribuido a que algunas de las personas que ya están viviendo allí desde el mes de mayo han ido al ayuntamiento a decir, oiga, y esta manifestación que se hacía dentro de la iglesia el día de Navidad con los pastores ¿por qué no lo hacemos resurgir? Tenemos niños, es decir, que también se puede dar con ese nuevo poblamiento que yo creo, o al menos valorización de lo rural, porque quizá motivado por lo del COVID también, también puede darse un resurgimiento de determinadas prácticas que se quedaban, que estaban ya en peligro. Y sobre todo, para finalizar, creo que todo esto ha contribuido por decir algo positivo, que alguna cosa positiva tiene, como estamos viendo, en el reforzamiento comunitario de las distintas comunidades portadoras que se han puesto en común también en relación con otras manifestaciones semejantes que había en otros sitios de España e incluso fuera de España. O sea, que yo creo que ese reforzamiento comunitario a nivel local, nacional e internacional también creo que ha sido motivado en parte por este COVID. Muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que queráis hacerme. Gracias. Bueno, María Pía, muchas gracias por tu presentación, la claridad con la que expones siempre es impresionante para los que no somos antropólogos, la verdad que es un lujo escucharte y aprender siempre de ti y luego, como siempre te digo, las fotos que presentas en los PowerPoint son maravillosas. Una pregunta, la última foto que manifestación es, porque es impresionante. Pues mira, esto es muy curioso, es una manifestación de la zona de Guadalajara, exactamente, es humana, hay muchísimos botargas en esta zona de Guadalajara, la zona de la sierra, de la sierra pobre, de la arquitectura negra, en Guadalajara, casi todos los pueblos tienen botargas, entonces, bueno, es que me pareció muy interesante cómo sacaron al botarga para hacer vídeos, fotografías, etcétera, y lo puse como importancia y desarrollo que han adquirido los medios de comunicación, digo, bueno, es una manera de ponerla, es una foto que hizo Antonio Muñoz Carrión, estaba yo con él en esta manifestación y bueno, pues le dije, oye, déjame la foto aquella que hiciste y la, ahí lo pone la foto Antonio Muñoz y la he puesto para que lo vierais. Pues sí, la verdad que muy interesante todo lo que has comentado, los pros y los contras de esta situación, cómo ha afectado a las personas mayores y yo creo que eso, bueno, todos estamos muy sensibilizados con este, con este punto, ¿no? Y bueno, pero por contra esos aspectos positivos que ha tenido de reforzamiento de la comunidad y desde aquí también lo hemos comentado mucho los compañeros que creemos que esta situación va a ayudar a que esa, lo que tú decías, esa España vaciada empiece otra vez a, bueno, a crecer o a tener más población porque está claro que ahora el teletrabajo se ha impuesto, las tecnologías han avanzado y se puede vivir en zonas que antes parecía que no y además la calidad de vida es mejor que la de una ciudad, una urbe como estamos viendo en Madrid concretamente. Y bueno, no sé si alguno tenéis alguna pregunta o no, no sé, sí que me parece muy interesante y además en el documento que elaboraste y que luego hemos mandado a la UNESCO la importancia de mantener el contexto temporal y el contexto físico, tú siempre lo has dicho y bueno, yo sí que creo que es muy importante, sabemos que ha habido algunas manifestaciones que bueno, que han hecho alguna modificación pero bueno, desde aquí. María, pero si la hacen, si la hacen teniendo en cuenta los portadores, es estupendo, algo que tiene el patrimonio cultural y materiales que se transmite y se recrea constantemente, o sea, eso, el problema es que yo siempre, creo que lo he dejado muy claro, es que sean personas ajenas o entes ajenos a la propia comunidad, el párroco este que nos llamó y nos dijo es que mire, queremos cambiar la Semana Santa porque eso es lo que yo, si lo ha sometido al consenso, estupendo, pero eso es lo que a mí me da miedo. Bueno, eso lo has dicho tú un poco, ¿no? en la presentación hoy, pues eso, el patrimonio cultural y material es un patrimonio vivo que evoluciona, que cambia, de hecho se ha adaptado a las nuevas circunstancias y bueno, mientras la comunidad portadora esté de acuerdo y entre ellos llegan a un consenso, siempre está bien, ¿no? Como tú dices, el problema es cuando viene el externo y te lo hace cambiar. La verdad que bueno, para mí es que es un tema muy interesante y bueno, hemos aprendido mucho, no sé si alguno queréis comentar alguna cosa más. Elena. No te oímos, Elena. No te oímos. ¿Eh? No, no sé por qué, no te oigo. No oigo. ¿Me oís? Sí, ahora sí, Elena. Ahora, María, hola, Elena, buenos días. Buenos días, quería, quería felicitarte por tu exposición, me parece interesantísima y quería preguntarte sobre tu opinión, sobre lo que has comentado, por ejemplo, del ejemplo este de que querían cambiar el lugar celebrándolo en un polideportivo. Si es decisión de la comunidad portadora, el temor, quiero decir, el sentar precedente puede ser un motivo de preocupación y alarma, quiero decir, si nunca se ha celebrado en ese polideportivo porque se celebra en una ermita, desconozco el caso que tú estás diciendo, pero el hecho de sentar ese precedente, ¿qué opinión te merece? Era para una danza, en concreto, una danza que se hacía normalmente en un atrio de iglesia. Pues mira, yo creo que si es puntualmente, que puede ser, pues yo creo que es que para mí merece muchísimo respeto si la comunidad, lo dice la comunidad, entonces si viene avalado por la comunidad, respeto total. Estoy segurísima que esa comunidad luego volverán al sitio original, segurísimo, si es que consideran que las emociones, que eso es como era antes, es decir, que ellos lo saben fenomenal, ellos lo saben perfectamente. Yo, es volver un poco a incidir en lo que decíamos con María anteriormente, o sea que yo estoy segura que vuelve al sitio original si consideran que se identifique y que siempre ha sido ahí, aunque eso no quiere decir que no cambia, a través del tiempo han cambiado. Antes era dentro de la iglesia, se suprimieron dentro de la iglesia esas danzas rituales, salieron al pórtico, pues ya lo que nos faltaría es que ya salen al, han salido a la plaza en muchísimos sitios y llevan muchos años en la plaza y no pasa nada. O sea que yo en ese sentido transmitido y recreado. Muchas gracias María Pía. Algunos de los que escuchan no pueden, no sé si tienen voz, no tienen voz, es que no sé, hay personas además de los que estamos aquí que están escuchando. María Pía, se les puede dar voz si ellos quieren, no tienen más que levantar la mano o preguntar. Es que no sabía, no sabía si había personas después de nosotros o estábamos solos nosotros. Tenemos 22 espectadores en este momento aparte de vosotros, sí. Muy bien, estupendo. Pues nada, no sé, yo creo que parece que no hay ninguna otra, debe haber quedado muy claro, pero bueno, que cualquier... Eres muy clara explicando María Pía, muy clara. De todas formas, cualquier duda, cualquier cosa, ya sabéis que yo estoy en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, no hay ningún problema, podéis dirigirme un correo y encantada os responderé o igual que si me llamáis por teléfono. O sea que estamos todo el día todo el día pues contestando a preguntas y a dudas de un patrimonio que como sabéis todos en general pues no es un patrimonio, un patrimonio bastante reciente desde el punto de vista patrimonializado, no quiere decir que desde el punto de vista cultural no haya sido importante este tipo de cosas de siempre, pero patrimonializado como tal, sabéis que es uno de los patrimonios más modernos y hay mucha gente que nos preguntan cosas, no sabéis la cantidad de preguntas que nos hacen, por ejemplo, para saber si pueden incluirlo dentro de las ayudas en concurrencia competitiva de patrimonio cultural inmaterial. Preguntas que, bueno, la gente confunde lo inmaterial, aquello que no se toca, con el patrimonio cultural inmaterial y es muy diferente, ¿no? Ya eso sería motivo de otra charla y por eso nos preguntan muchísimas dudas. Bueno, así sale una idea para otro encuentro con lo que nos acabas de decir. Esa reflexión la verdad que da también para mucho, así que bueno, si no, en el siguiente encuentro podemos reflexionar sobre ese tema. Bueno, ahora yo me tengo que ir, os dejo con Sergio, y además ahora si no hay más preguntas empezaréis la mesa redonda. Lo único eso que os dejo con Sergio que se va a sentar aquí y espero poder volver y escucharos. que se va a sentar aquí. 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 que se va a sentar aquí.